¡Órale, cabrón! ¡Armen pedo! ¡Eso, chica! ¡Exijan sus derechos! Mientras más desmadrean estos, más tarde se van a dar cuenta de lo que va a pasar. Ocúpate de eso, ¿eh? Agua, patrón. ¿Qué es? Prepárate, cabrón, que te cambiamos de celda. ¿Y yo por qué, mani? No he hecho nada. ¡Órale, cabrón, no te estamos quitando una suita en Cancún! ¡Órale, no hay tiempo! Y te estamos pidiendo. ¡Eso, eso! Ábreme esa oreja. Mándame a pedir refuerzos porque esto no me huele nada bien. ¡¿Qué ha hecho?! José María Venegas, prepárate que te vienes conmigo. Música 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 Música